El incomparable, Rey Latino El, 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 el tremendo Gus es el Rey Latino El, 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 el tremendo Gus es el Rey Latino El incomparable, Rey Latino Sí, señor Señores, buenas noches, vamos a iniciar labores ya Esta noche estamos de regreso para ustedes Estamos de regreso en la pista Viveros Producción es El Partiz Todo listo ya, todo preparado El audio Video e iluminación El, 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 el tremendo Gus es el Rey Latino Esta noche, damas y caballeros, vamos a iniciar Con un concierto musical En este bonito programa En cabina DJ Cristian Minx Voz y conducción El tremendísimo Gus es el Rey Latino para usted Todo listo ya Todo preparado Bueno mis amigos Vamos a iniciar labores en este bonito programa Hoy estamos ya iniciando lo que es el primer set musical En esta línea de gran ocasión Hoy tenemos a ambos y nada menos Ya con toda la gente aquí en la cabina Por supuesto le vamos a un gran saludo Por supuesto aquí ya tenemos a DJ Cristian Minx en este bonito programa Bueno mis amigos vamos a iniciar nuestro primer set musical Invitamos a toda la gente que está en la parte de afuera Para que se venga a bailar sabroso y rico en un cartel de super agasajo Algo nuevo, algo diferente De muchos estilos diferentes Para la gente que ponemos hoy Nos acompaña en este bonito programa Muchas gracias por la gran invitación A mi buen amigo el famosísimo Parchís Aquí en la pista Viveros Vamos a iniciar de esta manera Despacito del 1 al 10 Este set musical se lo vamos a dedicar Para toda organización La casita San Juan de Aragón para usted Para mi primo Ariel el famosísimo Huevo El famosísimo Chamoy Para mi primo el Arturo que nos acompaña Vamos a iniciar de esta manera papi Es sin miedo al éxito papi Una cumbia Sale el chiquichá papá Sale el chiquichá papá Es sin miedo al éxito papi Baila la cumbia Baila la bonita Iniciamos labores Buenas noches Hoy nos acompaña Kiki Zamore Hoy nos acompaña la gente de La Pasora Los rugos de La Pasora Mira Venga ese acorde Sabor Iniciamos labores Buenas noches Hoy nos acompaña la gente de Escaposeco Toda la gente del barrio De Tepito Mira Luna y el mar son testigos Y aquella noche en la playa Aterrizamos En la pista Viveros Y aquella noche en la playa Producciones del Parchís Mira Cuando presente mi brazo Sabor Eterno amor me juraba Dale bonito Y contemplando las olas Dale suave Dale la cumbia Organización La Casina Sacuela Aragón Esta noche nos acompaña y nos dice La cumbia de mar De nuestros amores De nuestros amores Sabón Sabón Que se los tenía Ya estamos grabando el disco compacto Nombre cual Mira Dale sabón Dale rico Hoy nos acompaña la gente de La Montada Papi Dale guas Es el incomparable El incomparable Rey latino Dale ritmo Dale ritmo Dale ritmo Dale ritmo He regresado a la playa Y la lunita coqueta No brilla como brillaba Oye que sabor dice El mar tampoco es el ritmo Hoy nos acompaña el famosísimo Tilín Hoy le mandamos un saludo Mira Hoy nos acompaña la gente de Toluca Tlaxcala Puebla Hoy siempre con el rey latino Dice El mar Que se los tenía La luna y el mar De nuestros amores Iniciamos labores Mira Sabón Dale ritmo Papá Esta noche estamos en la Pisa Viveros Conducciones a partir Mira Ahí Sabón Se va Se va Se va El incomparable Rey latino El tremendo Gus es el rey latino